hola qué tal amigos antes de empezar quiero recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones sin más preámbulo empecemos cinco años después hay una banda que está ensayando para una presentación hay un hombre el cual se acerca a una caja que está en el escenario y la abre encontrando un cadáver erén llega al lugar y le dice a tuje que no toque nada y que finja no conocerlo advirtiéndole que si hace algo se va a quedar en el auto tuje se enoja bastante y ambos entran al lugar le informan a erén que mientras estaban trabajando se encontraron un cuerpo en una caja y se lo muestran erén les pregunta si alguien conoce al difunto pero le dicen que no por lo que erén les pregunta quién llevó esa caja le dicen que es del equipo y es allí donde llevan las herramientas erén le dice que debe haber alguien responsable y tome el testimonio de la cantante pero le dicen que ella se ha negado a hablar si no es con su abogado erén pregunta si ya le informaron al fiscal y se va en ese momento tuje le toma fotos al uniforme del difunto y encuentra de dónde es vemos que también hay otras escenas del crimen en el hotel donde se encuentran y el gas y jetta investigando y el gas interroga un hombre el cual le cuenta el gas que fue con la mujer que murió al hotel para revisar un acuerdo pero cuando él se iba ella lo detuvo por lo que él le dijo que su esposa lo estaba esperando así que la mujer enfureció y empezó a tirarle cosas diciéndole que ellos estuvieran casados si él se hubiera divorciado a tiempo el gas le pregunta qué fue lo que ella primero te lanzó jetta le pregunta si fue un jarrón y él le afirma que sí por lo que el gas se molesta bastante y echa a jetta para afuera diciéndole que no comente nada luego le pregunta al señor si alguien más fue a la habitación él le responde que no y le cuenta que intentó detenerla pero ella lo golpeó fuerte en la cabeza por lo que él se molestó y la amenazó con despedirla le cuenta que ella fue hacia la ventana diciendo que se iba a tirar el gas le pregunta por qué no hizo nada por ella él le contesta que debido al golpe se sentó en la cama y nunca pensó que ella se iba a tirar por la ventana que todo pasó muy rápido y él no pudo decir nada el gas le sigue preguntando pero la abogada lo interrumpe y hace que el gas le pida a jetta que saque a los abogados pero él le responde que ya no lo van a interrumpir más el gas continúa interrogando al hombre sobre detalles específicos y en ese momento recibe una llamada y se va mientras que por otro lado ceilín está en una llamada mientras que espera a una niña cuando la niña llega ella la recibe con un abrazo y se van en el auto hablando de cómo fue su día y cantan jetta le dice a el gas que su cliente testificó todo y que está muy afectado después de que una antigua amante se quitara la vida frente a él por lo que pide que le quiten la vigilancia el gas se niega y jetta le pregunta por qué le pregunta si hay alguna prueba le aclara que no pueden arrestar a nadie si no hay nada en su contra la abogada le dice el gas que conoce a risa desde hace años y que no le quitaría la vida a nadie el gas le responde que sólo es una opinión y mientras se iba les dice a ellos que lo va a mantener encerrado mientras tanto cuando el gas se va jetta le dice a la abogada que con lo que dijo risa los va a destruir el gas revisa el lugar donde cayó la mujer y le pregunta a humut sobre los informes forense pidiéndole que busquen testigos y pregunta también por los interrogatorios por otro lado risa le pregunta a jetta si todo está listo con el tema del trabajador la abogada responde que sí y jetta le dice que pronto lo sacará de la estación ceilín ha ido a la casa y allí la pequeña saluda a guli a eilín que le avisa que parla se está probando su vestido de novia por lo que la pequeña ha ido a verla gul saluda a ceilín y la invita a pasar pero ella le dice que tiene mucho trabajo que hacer gul le pregunta si está bien y le dice que le ha preparado todo para su cumpleaños pero ceilín le responde que no tiene hambre y que recogerá el if eilín le pregunta si se va a quedar pero ceilín le dice que no va a poder hacerlo y se va mientras se iba sale parla y le pide a ceilín que le ayude con el vestido pero ceilín le responde que ya tiene que irse pero que regresará en la tarde parla entra muy triste y vemos que eilín comenta que ceilín ha perdido peso refiriéndose a que está más flaca eilín y gul entran a la casa y dentro escuchan a parla decir que no usará collar eilín le pregunta por qué ya que le gusta el que vieron pero parla les dice que está muy caro gul le pregunta si sinar no se lo iba a comprar pero parla molesta le dice que no que no llevará collar gul dice que está bien eilín se molesta bastante y le pregunta por qué siempre defiende a sinar gul le responde que sólo está siendo comprensiva la shin incómoda se despide y parla le agradece por el libro que le dio y se despide de ella ceilín ha visto un cartel de un niño desaparecido y triste le toma fotos por otro lado y el gas ha ido a la morgue a preguntar por la autopsia le dicen que es muy difícil saber lo que pasó y últimamente hay muchas muertes extrañas y el gas le dice que debe de haber alguna pista que quizás están dejando pasar algo por alto por lo que le pregunta si hay signos de pelea pero le dicen que no y que las heridas que tienen fueron causadas por la caída en ese momento el gas siente que algo no anda bien y pregunta sobre los detalles del testimonio de arriza eren les dice a los organizadores que se cancelará el concierto pero ellos se niegan y piden hablar con el fiscal eren les dice que es la escena de un crimen y que necesita investigar además de que no se puede seguir con el evento porque han encontrado un cuerpo allí en ese momento llega ceilín la cual es el fiscal ella pregunta qué es lo que pasa por lo que eren le explica todo le muestra el cuerpo encontrado y le explica que al parecer la causa de muerte es por asfixie ceilín le pregunta quién encontró el cuerpo tú ya le contesta que ha sido la cantante pero que está esperando a su abogado para poder dar testimonio en ese preciso momento llega yetta el cual ha quedado impactado al ver el cuerpo ceilín le pregunta si está bien y le dice ahora que has llegado tomaremos el testimonio de la chica yetta hace una llamada pidiendo que vaya hacia donde le indicó la ubicación por otro lado el gas ha ido a ver a la abogada de risa para llevar un documento y decirle que como están involucrados en un caso es mejor posponer la escena pero ella le responde que sólo quería hacerle algunas preguntas y le comenta sobre lo que pasó en el ensayo de la cantante pidiéndole que la acompañe hacia allá y le dice que hablarán sobre el documento en el camino el equipo forense informa que la persona murió por estrangulamiento y que también hay heridas pero dice que debe mirar más detalladamente eren pide investigar quién fue el que llevó la caja y habla con ceilín sobre lo que encontraron en ese momento llega el gas junto con la abogada y eren los ve muy apenados podemos ver que el gas se le acerca a ellos y ceilín se va incómoda el gas le pregunta eren qué ha pasado así que ceilín indica que no revele nada sobre ese caso eren se va y en ese momento el gas examina el cuerpo tuye llega para decirle que en la noche hubo un concierto y que las cosas son del hotel notan que la hora en la que fue llevada coincide con la hora de la muerte ceilín interroga a la cantante y se va por lo que el gas la detiene pidiendo que hablen y aclaren que no ha ido a interferir con sus asuntos le cuenta sobre el caso del hotel y le explica que cree que están relacionados por lo que le pide que le entregue el caso pero ceilín se ha negado y le pide a eren que le entregue todos los testimonios la abogada le dice a el gas que ya pueden irse él se despide y se va ceilín le pide a eren que investigue si el hombre murió allí mismo y que envíen para el hotel un equipo mientras caminan ceilín le pregunta a eren si el gas y la abogada están saliendo eren le responde que no lo sabe ceilín le dice que habló con dile y le pregunta por qué parece tan triste eren le responde que no lo sabe y la felicita por su cumpleaños ceilín se recuerda del niño desaparecido y le pide que averigüe si ya lo encontraron ceilín se va y en ese momento tuye le pide a eren que le permita quedarse investigando pero él se niega por otro lado en el auto la abogada invita el gas a comer pero él se niega y le pide que vayan a la estación si le queda algunas preguntas sobre el documento cuando llega a la casa el gas nota que sin ar está hablando muy molesto con metín ya que no hay suficiente dinero para comprar el collar metín le explica el gas que al principio el compromiso iba a ser más familiar pero que ahora piensa hacer una fiesta pero no tiene dinero porque la familia de la novia exige cada vez más además hablan de que merden se irá tras el compromiso de sin ar déjanos tus opiniones en los comentarios y así termina el resumen del capítulo completo será hasta la próxima y